¡La entrevista! Sí, señor, el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija y en este caso los negocios digitales tienen el mejor de los árboles. La asesoría de criptomanía, para que vivas como quieras, siendo tu propio jefe. No vivas ahí, ahí, ahí como puedas, ¿no? Llegando a fin de mes con la lengua fuera y tal. Multiplica tu capital, ve con los mejores, criptomanía, criptomanía, para que multipliques tu capital y vivas como quieras, siendo tu propio jefe. Durante las últimas horas se hizo viral uno de esos montajes, ¿no? A propósito de lo que dijo Nicolás Maduro hace cuestión de minutos. Con el nuevo CNE se salvaguarda el legado irreversible de Tibisay Lucena. Mírame esta fotografía. ¡Oh! ¡Oh! Ciertamente, ustedes vieron que se trata de un montaje, ¿no? La nueva Tibisay, yo no estaría tan seguro y no quisiera agotar tiempo en este programa diciendo que podría haber sido peor. Lo cierto es que, rápidamente sí que agoto unos segundos para recordar, que estos tipos en sus laboratorios, cuando sacan las primeras listas de los aspirantes a ser rectores del Consejo Nacional Electoral, estaban evaluando cuál de los nombres causaba más ruido. Y ustedes recordarán que aquí mismo fuimos altavoz o caja de resonancia para ese ruido porque había que informarlo por las reacciones ciudadanas y las reacciones de los principales grupos de auténtica oposición. Fue Elvis Amoroso. Y miren, si son absolutamente descifrables, nombraron a Elvis Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral. Y entonces, esta foto, que cualquiera podría decir que fue una foto producida y respetuosamente por la oposición, yo les digo que es muy probable que quizás, tal vez, a lo mejor uno no sabe, o casi uno está seguro de que así haya sido, el montaje pudiera haber sido producto de ellos mismos, como para que esto que acaba de decir Maduro, del legado irreversible, quede gráficamente plasmado en eso que también se ha conocido como la estrategia espantabotos. Pero allá el que coma casquillo, me dijo uno de nuestros invitados hace un par de semanas, allá el que coma casquillo, porque lo que llevan por sol en la espalda de derrota a estos tipos, como si fuese un hierro que les clavaron en el lomo, se van, no se lo pueden quitar de encima. La nueva TVSY. Voy a revisar nuevamente mi propia cuenta de Twitter, porque hice un comentario aquí, venga, venga, hice un comentario que yo quiero compartirlo con ustedes actualizándolo en este día. No, no es esa, papá, esa es la que no iba, esa es la que no iba, dame la otra que va. Bien, ya mientras Henler busca, esta sí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, uno que dice hay que buscar, ¿bien? Hay que buscar. Un tuit que dice hay que buscar. ¿Lo tiene? Hay que buscar, lo estoy buscando, sí, 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 sí. Un tuit. Aquí lo tengo, ya lo tengo. Pues colóquelo, hermano, tranquilo, estamos en vivo. Ahí coloqué yo. Hay que buscar la lista de la comisión que finalmente parió este CNE para tener en cuenta su efectividad dentro del plan de Nicolás Maduro, desesperadamente orientado a la pesca de quienes con el descaro de ver al inhabilitador presidiendo, se rindan. ¿Bien? ¿Qué buscan ellos? La rendición, la desmoralización, la desmovilización. Esto lo publicaba el 26 de agosto, es decir, dos días. ¿Y por qué? ¿Por qué dije hay que buscar la lista de la comisión? Porque escuchemos a Elvis Amoroso recién ya asumiendo el cargo de presidente del Consejo Nacional Electoral. Quiero agradecerle y aquí saludar a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente, su junta directiva, sus diputados y diputadas que conformaron la comisión que durante meses revisó las credenciales de cada uno de los candidatos y candidatas al Consejo Nacional Electoral y que hizo o realizó lo que aspiraba el pueblo de Venezuela. ¿El pueblo de Venezuela aspiraba a que violaran la ley electoral? No, mentiroso, manganzón. El pueblo de Venezuela aspiraba a que un tipo de abierta militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela de abierta conexión con la familia presidencial dictatorial en Venezuela fuese además en el marco de un plan para golpear la intención de participar, la intención maltrecha por tanto que ha tenido que sufrir en lágrimas, sudor, en sangre, la venezolanidad, presidir el CNE. No, él podía ser electo presidente del CNE, ha tenido a la ley en Venezuela. No, y la vicepresidenta esa podía haberlo hecho también. No, porque son fichas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Luego han salido adelante, como huyendo hacia adelante, diciendo no, esto está maravillosamente bien, porque si a ver, vamos, hay dos personas que pertenecen a otros partidos, Acción Democrática y Nuevo Tiempo, pues eso está mal también, eso está mal. Pero el 3 a 2 este con el tipo presidiendo no es cualquier concha de ajo, perdón. Que por cierto, si es que hubiera algo que felicitar en adelante, si es que en algo nos estuviéramos equivocando nosotros, pues deberían comenzar a responderle ya, porque les madrugaron los muchachos frente al CNE, cosa que ocurrió en esta fecha, para decirle a los sinvergüenzas que han heredado la sinvergüenzura de los comandados antes por, ¿cómo era el que se llamaba el tipo? El presidente antiguo, Sexto, este... No, no es Camilo Sexto, no, Camilo Sexto, este, ¿cómo es este? Ay, ya te voy a decir, ya te voy a decir. Él fue ministro de Cultura, lo recuerdo con toda claridad, porque nosotros hicimos una ley orgánica de la cultura que el tipo este nos robó, se la llevó a Miraflores, ¿cómo se llama? Bueno, que los antiguos, ¿no?, en sinvergüenzura estaban haciendo, es decir, abrir solamente un centro de actualización de datos y de registro, en el registro electoral permanente, por cada estado. Hoy fueron los muchachos, vamos a ver, este, del trabajo que siempre, pues, desadmiramos y reconocemos y agradecemos que lo podamos compartir a través de EBTV, de Vanessa García, de FM Center, lo que dijo Jonathan Carrillo, quien es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela. Dijo, ¿qué quiere decir? Ah, adjunto, debe ser. Ok, ¿estamos contentos con la designación del nuevo CNE? No lo estamos. ¿Era una sorpresa? Tampoco era una sorpresa, porque si algo quiere el chavismo, es que la gente no vote. Más claro, más claro. Pedro Calzadilla. Pedro Calzadilla, perdón, no era sexto. Pedro Calzadilla, adelante, pues. En principio lo que se vio aquí es el derecho al voto porque se le está obstaculizando de parte del principal ente rector que nos debe a nosotros asegurar nuestro derecho a que los jóvenes que no se han inscrito y que ahora tienen la edad para votar puedan registrarse y sin duda alguna poder escoger a quienes regirán el destino de nuestra nación. Si algo queda en evidencia con el nombramiento del principal rector, el presidente del CNE en este momento, que es Elvía Moroso, es que al régimen de Nicolás Maduro no le interesa que nosotros votemos y que ejerzamos nuestro derecho al voto, porque bueno, se decía que la figura de Elvía Moroso es un espantaboto. Yo ahorita le voy a decir a Elvía Moroso, a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a toda la Asamblea Nacional que designó a Elvía Moroso, que pueden tener incluso a Tibisay Lucena, pero nosotros, los estudiantes, los jóvenes venezolanos, vamos a seguir defendiendo nuestro derecho al voto. ¿Estamos contentos con la designación del nuevo CNE? No, no lo estamos. En realidad no estamos contentos con esta nueva designación del CNE. ¿Pero no era una sorpresa? Tampoco era una sorpresa. ¿Por qué no era una sorpresa? Porque si algo quiere el chavismo es que la gente no vote y ese es el mayor compromiso que hoy los ciudadanos, quienes queremos democracia y especialmente quienes queremos un cambio político en Venezuela, vayamos a votar, vayamos a votar con fuerza. Sí, 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 sí. Esa es la actitud, diría yo. ¿Comer casquillo? No. ¿Había sorpresa? No. Estaba clarísimo. ¿Se le había descubierto la jugada? Sí. Fueron tan descarados de que, bueno, quien más picoso resultó, quien más polémico resultó cuando se nombraba entre los aspirantes era Elvía Moroso. Pues sinvergüenza es sinvergüenza. Y es el momento de perder toda la vergüenza, porque es el momento en que lo perdieron todo. Entonces, Elvía Moroso, a bordo. Vamos a escuchar a otro estudiante. Ángelo le dio esta declaración a Vanessa García, reportera a quien estimamos muchísimo. Ángelo Parucho, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Simón Bolívar. Dijo, le exigimos otra vez al CNE, la municipalización del registro electoral y puntos móviles. Los jóvenes sí queremos participar y queremos un cambio, tenemos el derecho de participar y ellos tienen el deber de cumplir con nuestra exigencia. La obligación, claro que tienen la obligación de cumplir con las exigencias. Solamente con los muchachos, son más de dos millones de muchachos los que no se han podido inscribir. Y más allá de los muchachos, son más de cuatro millones de personas. Pero mira qué vagabundos, que quieren robarse la cosa desde el mismo momento del registro. Adelante. Ángelo Parucho, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar. El motivo por el que hoy nos encontramos acá es exigiéndole otra vez al CNE a este poder que es la municipalización de los registros electorales, como también algunos puntos móviles para las diferentes actividades culturales y para las universidades. Hay manifestación de que los jóvenes sí queremos participar, de que los jóvenes sí queremos un cambio. Tenemos el derecho de nosotros participar y ellos tienen el deber de cumplir con nuestras exigencias. ¿Qué los motiva? A nosotros nos motiva un repentino cambio que viene en Venezuela, que sabemos que viene. Nos motiva que los jóvenes están ágidos de oportunidades, que los jóvenes hoy tienen que trasladarse más de dos horas para poderse inscribir en el registro electoral, para poder cambiar su futuro, para poder abrirse oportunidades. Nos motivan esos jóvenes que hoy en día se quedan acá en Venezuela, que quieren construir un mejor país, que quieren un mejor futuro para ellos, para su familia y para la nación en donde nacieron. Gracias a Vanessa García por, bueno, yo siempre estoy pendiente de las redes sociales de algunos colegas, particularmente Vanessa, una excepcional reportera de FM Center, por permitirnos republicar sus contenidos, sus entrevistas. Este muchacho lo decía con toda claridad, nos interesa un cambio. Ella hablaba de la municipalización. Yo voy más allá. Se supone que un Consejo Nacional Electoral es electo y es un poder autónomo para cumplir con la promoción del ejercicio de los derechos políticos de la gente y el derecho humano a elegir y ser elegido. En consecuencia, no se debería estar hablando solamente de la municipalización, sino también la parroquialización del registro electoral. Pero no, bandidos, bandidos. Guillo, 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 que hay mucho pillo. Vamos a la pausa, amigas y amigos. Antes, tenemos esta fotografía porque, ay, 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 ay. ¿Quién come casquillo con esto? ¿Tú estás dispuesto a comer casquillo? ¿Quién crees que hizo el montaje? ¿La gente de la oposición o la misma gente del gobierno? Lo que pienses tú, que valga. Vamos a la pausa y ya venimos con más. La entrevista